Hola colegas, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. En el día de hoy tengo para mostrarte dos repisas para hacer. Una de 50 por 30 y la otra 70 por 30. En el video me vas a ver hacer una sola repisa, pero acordate que son dos. Si querés hacer una sola, está bien, lo que pasa es que me pidieron así, así la hice. Lo único que necesitamos es ángulo de 5 octavos, planchuela de 5 octavos también y un ángulo. Si es posible, del mismo ancho de la planchuela para que nos haga de soporte. Te muestro lo que hice y después seguimos. El primer hierro que vamos a soldar es ángulo de 5 octavos por 3 milímetros. Y cortamos dos de 30 y dos de 50 centímetros. Y a cada uno le recortamos 45 grados en cada extremo. Y a cada uno le recortamos. Antes de unir las cuatro esquinas, le hacemos cuatro perforaciones a uno de los lados más largos. Con broca del 5 o 6. Porque una vez soldado te va a resultar un poco difícil hacer las perforaciones. Y esto lo hacemos para luego fijarlo a la pared. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego soldamos cada extremo para formar un rectángulo. Para esto podemos usar el esquinero y unir una esquina a la vez o utilizar dos esquineros. Y así soldamos más rápido. Antes de soldar definitivamente, controlamos que las medidas estén bien y luego amulamos las cuatro esquinas. ¡Gracias! 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 Ahora cortamos el metal desplegado. Puedes medir 29 por 69 o marcas sobre el metal el rectángulo que hicimos. ¡Gracias! 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 Por último cortamos 25 a 30 cm. del mismo tipo de ángulo pero en sus extremos le recortamos 45 grados, y fíjense que nos queda perfecto, justo. 45 grados Nos ayuda a sostener este otro ángulo de 90 grados, para soportar la repisa. Después, devastamos solamente la parte de atrás, la pintamos y listo. Música 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 gustó, si lo van a hacer, qué piensan hacer a partir de esta idea, comenten ahí abajo. No te olvides que tengo Facebook, que tengo Twitter, si te gustó el video por favor recomendarlo, no te olvides de darle like y por supuesto de suscribirte. Nos vemos en el siguiente video y esta vez siempre te mando abrazos así, bien soldado, pero esta vez choque de puños así, como los amigos así bien fuertes que somos, choque de puños. Bien, nos vemos en el siguiente video, chao.